...por Uruguay, que estuve como compañero, y bueno, nos tuviste en la reserva por, reservado por Marcelo Bielsa. Bielsa cuando asumió la selección, habló que iba a tener un respeto especial por los históricos, que... No, 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 no. No la escuché antes a esto, ¿no? Le puedo decir a la gente que no lo escuché antes. Llevar a Lugano y Suárez. Sí. Y que le levante este centro solamente para que Suárez hable de este tema, mami... Lamentable. Lamentable, ¿no? Lamentable. Que iba a llamarlo, que iba a explicar la situación, va a ser convocado, ¿no? Entonces, dos preguntas y una. Primero, Bielsa lo llamó, a vos, a Godín, a Cavani, a Muslera, para explicar... ¿Pero qué hace Lugano preguntándole por Godín cuando se retiró Godín? ¿Qué hace preguntándole por Cavani si Suárez nunca tuvo una buena relación con Cavani? No, 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 no. No, no. Lo de Lugano es... A ver, es un operador directo... Lugano es un operador directo de... Primero de él. Porque opera para él. Después quiere quedarse con lo que hoy Nacho Alonso tiene. Porque Lugano ayudó a Nacho Alonso. Pero claro, como ahora Nacho Alonso dijo, bueno, muchachos, acá gobierno yo y me voy a empezar a acomodar yo. Ahora está dolido Lugano y empieza con estos centros a Suárez. Esto no es un capitán de Uruguay, ¿no? No, terrible. Esto no es un capitán de Uruguay. La verdad, Lugano que se acomoda con el tema de los derechos televisivos, que se acomoda con la Mutual, que se quiere acomodar con la AUF. La verdad, nefasto lo de Lugano. Nefasto. Pero aparte, Oviedo, déjeme decirle, es una postura totalmente política, no está representando a lo que fue como jugador de la selección. Y ese centro que levantó, como dice usted, nefasto, no sea mal. Nefasto. Pero aparte, lo que hablábamos hoy en el arranque, muchachos, lo que hablábamos hoy en el arranque, ¿qué les dije? Yo soy hincha de la selección ante todo, por encima de los nombres, porque los nombres pasan y yo voy a seguir siendo hincha de la selección. Acá Lugano está siendo un hincha político, no les importa la selección. Y Suárez, alcahuete, que se presta para este tipo de cosas. Suárez es un alcahuete que se presta para este tipo de cosas. Nefasto lo de Suárez también. Vamos a seguir escuchando. Carle, hay una segunda. Vos todavía tenés ganas, tenés motivación, te querés con nivel como para jugar a la selección. Por lo que yo veo, acá no es decir que el fútbol de Puebla es el más competitivo del mundo. Por lo que yo veo, sí. Pero eso lo digo yo, no sé cuál es tu ambición todavía. No, la primera a mí no me llamó, no se comunicó, no solamente el entrenador, sino que nadie de la selección. Nadie de la UF. No, nadie de la UF. Le repregunta todavía. No, yo me pongo en el caso de mío, Eddy, Nando, Pelado y Diego. Para, 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 para. Tengo confirmado que Colmundera, bro. Opa. Entonces, lo de Lugano Suárez. Entonces, muchachos, háblense entre ustedes, por lo menos antes de hacer la entrevista, ¿no? Una apuesta en escena mala, ¿no? Háblense entre ustedes. Hasta una operación mal le sale. Están operando y le sale mal. Hablaron Colmulera, muchachos. No, 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 no. ¿Qué? No, no, no. Vos sabés que me dejó caliente esto, ¿no? Creo que somos los históricos, digamos que se lo hablaba. Y que creo que Diego se retiró hace poco del fútbol, pero creo que, que por el respeto y el último capitán de los últimos 10 años, capaz que... ¿Qué le va a preguntar? ¿Y acá qué le va a preguntar? Sí. ¿Qué le va a preguntar? ¿Cómo arma Alonso? ¿Cómo lo hacía Alonso? ¿A quién pongo en la saga? ¿Le va a preguntar Bielsa? ¿A Godín? ¿Cómo hago para cuidarte? Godín. Ah, no, no jugás más. No te tengo que cuidar. ¿Qué le va a llamar a Godín? Si quiere que la AUF, en representación de la selección, comparto, que agarre y le haga una estatua. Si quieren a Godín, arriba la AUF. Mientras no se le hagan a Nacho Alonso la estatua, hágansela a Godín. Perfecto. Pero esa apuesta en escena no se llama algo, Nacho. Malísima la apuesta en escena. Esto, la verdad, es paupérrimo, ¿no? Es paupérrimo para el fútbol uruguayo. Esto es nefasto. Nefasto termina siendo esto. No puedo entender lo que sucedió acá. Y no puedo creer, como Suárez, que para mí todavía iba a tener chances de ser citado contra algún equipo, contra alguna selección, se termine dejando utilizar para esta operación de Lugano. Penoso. Dejo algo. Se le podría haber preguntado y a los referentes más que nada, pero no. No hubo, no fue el caso, pero... Todavía, pero todavía estás, te ves con las pocanas. Sí, eso, y la segunda es... ¿Ustedes ven los centros que le levanta? No, no, pero aparte mal, mal hecho, ¿no? Porque le levantó tres veces el mismo centro para que Suárez salga a pegar. O sea, nefasto, nefasto, mal armado todavía. Yo no puedo entender esto, muchachos. Discúlpenme ustedes que están del otro lado. Acá ponía Diego PS, Forlán está a otro nivel. Totalmente, Forlán demuestra con las actitudes que está por encima de Suárez. Desde la capacidad intelectual de saber cuándo dar un paso al costado, de la toma de... Obviamente que es un jugador mucho más exquisito que Suárez dentro del campo de juego, mucho más completo. La forma de manejarse me parece también importante, Nacho. Pero por eso, el nivel intelectual de la mano con la forma de manejarse dentro y fuera de la cancha. Dentro y fuera de la cancha, muchachos. Obviamente que Forlán, con este tipo de cosas, demuestra que está por encima de Suárez. Demuestra. Y la cabecita de Suárez, que le tiene que agradecer un 95%.